Aquí estamos nuevamente en Online Sessions, Grupo Sencillo. Aquí les vamos a enviar esa bonita melodía de Serralbo, Nuevo León. Carlos Martínez. Amor, seguido pone el fin a nuestra historia Yo no encuentro la manera de aceptarlo Dejarte que te vayas, me está partiendo el alma ¿Dónde vas? En cuanto a Dios te llevarás todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuánto diera porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en ese olvido Porque me dejas a morir o a sufrir Yo sé que siempre hay lo que de mí necesitaste Me debí no haberme dado por completo Pero lo hice por amor y ahora sé que fue mi error Qué mal, ya no puedo detener tus intenciones Y que te marchas a morir o a sufrir Y que te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuánto diera porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en ese olvido Porque me dejas a morir o a sufrir Así que me dejas a morir o a sufrir Arriba por ti cariño mío Voy a llorar por ti cariño mío Y que te marchas en ese olvido